Si te pille el papá te va a castigar Me importa un huevo No, no diga eso Porque el huevo es muy importante A los estudiantes les sirve para la concentración Así que ya saben lo que tienen que decir ¡Que no te falte huevo! Todos los días, huevo Rico, sano y nutritivo La mejor proteína Si te pille el papá te va a castigar Me importa un huevo No, no diga eso Porque el huevo es muy importante Para los niños la mejor proteína Así que ya saben lo que tienen que decir ¡Que no te falte huevo! Todos los días, huevo Rico, sano y nutritivo La mejor proteína